Vale, vamos a hacernos un Mega Satán y lo dejaremos por hoy, supongo. Buenas, White. ¿Han salido 3XL en un segundo, tío? ¿Qué ha pasado con el tiempo? Es que ya no están... Esos tiempos ya no están registrados de la otra vez, ¿vale? Por eso... Buah, es que es 2 de daño, ¿eh? Esos tiempos ya no están registrados, por eso no van a... No, f... Up. Hmm. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, señor! Bueno, pues no está por aquí. Smelter no era mala idea. Es que agarrar... No es que no sea mala idea, es que me pueden golpear en cualquier momento. Así que... Si, por ejemplo, el... ¿Se puede hacer con Smelter también, macho? ¿Cómo cambiaría la cosa? Aunque fuera que te tengas que tragar 5 trinquets, pero... Sería bastante Gucci, la verdad. Si te pegan con el Jolly Mantel, no. ¡No! Mmm... 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 Lo que ha dejado el director, crafter subió vídeo, ¿ahora? No, no hay chance de World Record, chicos Es ahora 96.40 o una cosa así, ¿eh? No recuerdo yo mal Pero estamos mejorando bastante con la ruta y con todo, ¿eh? Estoy contento por ello En unos cuantos intentos más, sigamos mejorando a este ritmo Vamos a tener muy buenos resultados La verdad Hola, Manu Bueno, pues una cuenta suspendida a manos del maligno Twitch Ánimo Salieron bastantes R's No sé exactamente cuántos Pero la verdad que estoy contento con el número de R's Tainted Gain menos la última ha ido todo bastante bien No sé exactamente cuántos Chavales, estoy infectando silence Silence y si no sabéis qué es Vais a YouTube y ponéis crafterlista y ttd y aprendéis, ¿vale? Cooking, cooking, cooking soul Qué rico, ¿eh? Cuando te sube ahí el... Shut up, Maggie Shut up Alguien resume la de infectar, manipular las pools para que sean de los objetos que tú quieras Si queréis saber cómo funciona, pues ya os veis el vídeo Ahí sí Brevisivamente, ahora Si veis, después de la reliquia Hay uno, dos y tres objetos Esos tres objetos, cuando me golpeen Se van a resetear O sea, se van a rolear A pool de ángel Vale O sea, se van a ver Porque los ítems de boss son mucho menores Y hay muchas más posibilidades Y hay muchas más posibilidades de... Hay muchas más posibilidades de tener lágrimas, daño, etc, etc Vamos a tirar el de Sansi Porque está la cosa Y sale piromancer... Me extrañaría Porque estaría jugando al Dark Souls En lugar de al Isaac Una runa piromancias del Dark Souls 3, ¿eh? Qué mítico Ahí va, ahí va. Hostia. No. Vale, pues estas las vamos a infectar a boss. Porque nuestro activo está infectado a secreta. Vale, no hay que agarrar más activos ya en toda la run. Más activos no se agarran. No se agarran. Magician. Activo secreto puede ser R Puede ser spin down Puede ser ese tipo de cosillas Ya pero es que Ese boss con IPCAC y todo Si se pueden repetir Ops No estoy entendiendo nada Pues tengo un vídeo de Youtube que lo explica Si no estáis entendiendo nada ahora Si ponéis que after link está intentando Podéis verlo Que para eso está Y comentad los vídeos Me cago en todo Que no comentáis nada La verdad no manejo la cuenta De cuantos activos de secreto hay Otro activo 30 activos de secreta Me parecen a mi muchos ¿Qué dices? ¿Qué dices? No salga el puto este Su normal Salir ángel tío Faltaba Lil Spewer En verdad Si te salen de los rojos Cuenta como tocados Claro Por eso la strat es un poco Hacerte a intentar al final Para poder rolearte Al final De De Mother O de Beast Muchísimo Cuando ya lo tengas Más o menos Visto todo 4K 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 Hay 17 activos Unos cuantos menos De los que me estabas vendiendo Hombre 30 parecían muchos 17 Me parecían A ver Yo he contado 27 Pero vamos a ver ¿Me estáis tocando La moral? ¿O qué? ¿Alguien no sabe contar? ¿O ¿Qué pasó con Tainted Kain? Está terminado Lo que pasa que como no había Un tiempo de referencia anterior ¿Me ¿Puedes Tocar más Los cojones Juego tío? Ya ha empezado con Su shit show De El juego ha empezado Con su shit show Gente De la llave He empezado con Su putísimo Shit show De la llave De la llave Ha empezado el juego El shit show De la llavecita Pincharse sí Pero tiene que salir Una sala Para pincharse Y pincharse siempre Es una opción Pero ¿Qué hacemos con 19 contando de certificado Y megamash Pero si hay que quitarlos Porque no No los tengo desbloqueados Buenas bulletex Buenas bulletex Ya pero los que haya visto Da igual Porque te pueden volver A salir Chicos De la llavecita De la llavecita El tema es no hacer borras ahora tampoco Porque no me quiero Golpear y aprovechar la R Aunque No, porque se pueden Es que se pueden O sea, se pueden repetir, chicos Te puedes pasar Roleando Blancard Pala todo el rato A ver Joder Me cago en la puta, tío Hit de mierda, loco Roleando Blancard El activo cambia con los hits Lo que pasa es que me acaban de meter O sea, que tenía Jolimante A la verga, wey Lo que pasa es que Este activo en concreto Se está roleando todo El rato igual Sácame de tiramérica Este es el medio de Brian Muchas gracias por ese Suscribirito Muchas gracias A ver O sea, quiero decir ¡Ay! La R, gente No tengo Jolimante No pasa nada Volveré a salir Más adelante Ahora en un rato Vuelve a salir Lo importante es no cambiar El Lo importante es no cambiar El objeto No cambiar el objeto Y tener vida Claro, tampoco nos vamos a golpear aquí Almacenar bombas Y todo eso Va a ser importante Dejar salas con enemigos ¡Gracias! ¡Gracias! Porque abro TikTok Y me sale un montón De propaganda política De las acciones europeas Están los Están los nonames Intentando sacar Eurodiputados En TikTok Es un tema esto Es un tema esto De las redes Y un montón De peña ¿Están los que nos vamos a ir a la tarde? Última run Igualmente Última runcita En el día de... TikTok fue un error ¿TikTok fue un error? ¿Otros qué pensáis? ¿Por qué última? Porque me sale de las bolas Jesús Chávez ¿Me parece bien? Estaba hablando con Jesús No se metan ¿Vale? Contamente caen Todas las marcas Menos Grydior Quitame esta basura Espérate Espérate Que ahora me has jodido Porque no tengo pack Y tengo Isaac Hearth ¿Ok? Muchísimas gracias Espérate Espérate Cuando quieras Salir del pozo Enlaces celestial Se llama Revelations Y se desbloquea Matando a Mother Con El personaje Bethany Vale Si no sale Tendremos que Ir aquí Me voy a tener Que pasar Todo el piso Con el Isaac Hearth ¿No? Sí Sí Tendremos hostia puta tío es espectacular lo de este juego es espectacular gente se llama revelations pues eso he dicho contented kai bien bien Que tenga que estar aquí Farmeándome un puto trozo de llave Porque literalmente Toda la moneda ha caído De la otra parte Estela, eh, también, os lo veo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Por qué me gusta el Delirium? Porque es una mierda de objetos, tío Yo lo siento, es injusta Pero es que saca cosas que explotan todo el tiempo Tío Trola, 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 trola El objetín, tío Bueno, quería ver Esquivado, pero no pude No pude ¿Te puede rolear las otras veces? Sí, sí, sí Hoy no ha reaccionado salen el capo Ahora me pongo eso directo y a ver qué hace Y lo critico un buen rato Por ser tan pendejo ¿Te parece bien? Santiago ¿Qué pasa? Yo creo que sale PB, pero nos vamos a quedar ahí Me encuentro bien, chicos La verdad No, 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 no No, 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 no No, no, no 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 Vale debería quedar en 100 supongo que por ahí va a estar el asunto la verdad que ha sido un archivo que he disfrutado mucho pero por otra parte creo que podría haber sido world record si no hubiera tenido todos los problemas que he tenido a nivel personal estos días con lo del piso y con todo la verdad el juego con mejores gráficos que probé es que a mi no me importan los gráficos a mi me gusta yo juego juegos de mierda por muy mal que se ve antes me gustaría una carta tío pero ese juego pues no es en verdad polidactil podría dar una carta estaría bien algo para tengo ojos hat joder necesitaría para salir pero está jodido tío como se repite la de esto tío que barbaridad solo ha salido una R pero ha salido demasiado pronto no 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 Una carta de TP, entro a Megasatans, salgo, me piro, pero claro, este tiene otros planes. Bueno, vamos para adentro, haremos el skip y nos bombeamos y ya está, no pasa nada. No pasa nada. La peña que solo se cree que estamos aquí para hacer World Records, da mucha pareja, o sea, quiero decir. Ya lo he sacado una vez, cosa que es extremadamente jodida, y ahora es como, ay, no hay World Record. Ya he sacado World Record que es algo que es súper jodido en cualquiera de las circunstancias. Aún busco la R, sí. La puedo buscar en Void. Veo que también es un propósito. Bueno, sí, pero que tampoco pasa nada si no lo logramos. No, ya tengo la maldición de la Biblia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, jaja. ¿Y mi activo? ¿Y mi activo? ¿Y mi activo? Vamos a ver la secreta, pero... ¿Y mi activo? Se ha roto sin ningún motivo, tú. Bueno, eh... Ya. O sea, es perder tiempo por...